Hay ganas de ver los tiktoks que ustedes me hacen Hay muchos tiktoks que ustedes me hacen Como por ejemplo este, miren este El psicólogo, tú no eres Tú no eres Pasa Esa es la cara Yo siempre veo las cosas que me hacen Minutos antes de la escuela 5 minutos antes de graduarme Yo soy cara que vive el niño Fede, volví por favor ¿Quién es Fede? ¿Quién me mandaron un saludo a Fede? Hola Fede, un saludo ¿Quién es Fede? No sé ¿Quién es Fede, boludo? Solo una voz No entiendo cuando ponen una Fede No entiendo Estoy mintiendo al fallo con el momo, el Ali y el Fede En realidad el Fede no está, es una voz más No dejes de bajar, carajo ¡Vale! ¡Arriba! ¡Che! ¿Qué es eso de verdad quedándote? ¡Dale la puta madre que lo valió! ¡Sacalo una! ¡Sacalo una! ¡Sacalo una! ¡Sacalo una! ¡Dale, vamos! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Suba! ¡Dale! ¡Suba! ¡Dale! ¡Lo tenés que hacer! Lo tenés que hacer como si tuviera que le agarrar dos platos, van acá ¡¿Qué tenés que hacer?! ¡Dale! Me supone que literalmente no podía más A ver, ser feliz O Ser feliz ¡Dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I'm blue! ¡I'm a die! ¡Dale! Si te ofrecen Proteína ilimitada Gym gratis, no lesionarse nunca 10 kilos de músculo limpio Pero tienes que cargar más Que la tercera persona que te sale al seguirme ¿Ganarías? Lo voy a hacer acá A ver, me salió ¡El momo! ¡Vamos! ¡Gané! Pensé que había tocado Mowry Salón, boludo Podía haber perdido Nassi Porque tenía a Mowry Tenía a Antoni Tenía a Shadows, amigo Pudo haber sido muy complicado No, gané Te gané Caja aquí Amigos, como me tienen podrido Con esos TikTok que ustedes me etiqueten Y me dicen Ay, pensé que era Tomás Massa Ay, es igual a Tomás Massa No se parece en nada a mí este flaco No tengo nada en contra de él O sea, nada Pero no se parece a mí Ese es el... El... Aunque... Que me repoten todos los TikToks Nunca lo vi Así que lo voy a ver ahora Un tipo Con una máscara En TikTok Debe ser un... Bólico Este vídeo es un claro ejemplo De por qué hay culturistas Que meten 40 series De un músculo a la semana Y es que compensa La falta de intensidad Con un número Lejadísimo de series ¡Es Legacy! Si nos fijamos en el vídeo Para lo que no tiene En el contexto Legacy es un moderador mío Que ponen de string Con una máscara también Pero decirme realmente ¿Cuántas más podían meter? ¿Cuántas repeticiones le caguen? ¡10 más! Acá está físico del chabón ¡Ojo! Es justo lo que iba a decir No puedes criticar La técnica de alguien La metodología de entrenamiento De alguien La intensidad de alguien En una cuenta Anónima Tapándote la cara Y no mostrando al físico Primero y principal Eso Ahora lo mostró Vamos a ver su físico No voy a opinar de nada No voy a opinar de su físico 34 centímetros de brazo ¡Ja ja! Vamos a ver señor Lo que pasa es que Estás bien acostumbrado A ver las circunstancias El fin de ese turno Siempre con buenas poses Buenas luces Pero es que me estás cargando Si literalmente estás Trabando el bíceps así O sea Para parecer que tenés El brazo más grande Si vos estás así Tenés el brazo normal Si vos apretás el bíceps El tris y el hombro Contra acá Y haces así Te inclinás un poquitito Parece muchísimo más grande Boludo Entonces no podés hacer esa posición Porque acá estás robando Amigo No bueno Mucho como Este es un frustrado de la vida Que le tocaba una genética La rutina del bíceps El maza Es la mayor rara Que he visto en mucho tiempo Y me da igual Si te la ha hecho Mauro O el propio Erótico Ehrman Es un mismo sentido Que si haces eso Te vas a destrozar Pero amigo La hago dos veces por semana Esa rutina boludo Son tres mamis La gente esta boludo Que son así Tiki 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 Son tres mamis Literalmente yo la hago dos veces por semana Se me recupera el bíceps La hago al fallo Estoy nazi boludo Y soy natural Este chabón dice Bueno tenés que hacer solamente Tres series de bíceps Y por eso tenés ese brazo boludo Mi rutina de bíceps Cabe aclarar que Entre los vídeos de frecuencia 3 Este tratamiento fue solo uno de esos tres días Pero vamos a ver Que si haces tres días así Vas a meter Ay pero sos un bíceps Málico Sos Un D Pero con la D mayúscula Y punto al final Que te cuesta leer Al lado dice Los otros dos días Son Diferentes Con otros ejercicios Y métodos ¿Ves que es un mes que no le da No le llega agua al tanque No le llega agua al tanque Al pelotudo Por eso tiene que subir una máscara La máscara no lo deja pensar Es tan apretada Que no le debe llevar agua Al cerebro Lo de oxígeno Apará Cortá la tipo Acá pone uno 51 series de bíceps Pero semanalmente Le programaron No No ¿Vos te pensás que yo estoy Haciendo tiktoks De la rutina de Mauro? No Yo estoy haciendo otras cosas Aparte que toda la gente Que compila Pero si se le caen las tetas A este tipo Por favor ¿Cómo puede tener relevancia? Boludo No puede salir En entrenamiento físico Si tiene las tetas colgando Boludo Yo no voy a seguir Los conceptos De una rutina En un show Que se le caen las tetas Boludo En resumen Boludo Es como este video ¿Qué tal? Algún día Al segundo dos Buen día ¿Cómo estás? No Tomatela flaco ¿Qué tal? Buen día 75 centavos El mínimo ¿Te parece bien? ¿Le aumento? No importa un carajo Tomatela Te dije ¿Ah sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí No te doy bola Bueno no te doy bola Yo le pregunto Usted contesta Insolentemente Como la fe Y la contesta ¿Quién te conoce? ¿Eh? ¿Quién te conoce? Yo simplemente Vengo a hacerle una pregunta Preguntale a otro Me parece un maleducado Y vos sos un boludo Ah bueno Me parece un maleducado Y vos sos un boludo El periodista no sabía Que se estaba enfrentando Una leyenda Un personaje mitológico El atiende boludos Es mi oreja de la infancia Me enseñó que todos los reporteros Son unos boludos Y todos los noticieros En general Son chatarra pretenciosa Ahora que tengo 21 años Y sueño con pedirle Un autógrafo Pero seguramente Él me respondería Con tomatela Este era mi estado físico En septiembre de 2021 Tenía 18 años Recién cumplidos Y estaba en el peor estado físico De mi vida Ahora este soy yo Cumpliendo uno de mis sueños ¡Eh soy yo! ¡Soy yo! Si sabes quién es La otra persona de la foto Me haría mucha ilusión Que me ayudes a etiquetarlo Para ver si de casualidad Comentas este video ¡Soy yo! ¡Soy yo! Pero ahora vamos por lo importante Este soy yo El mes pasado Y este soy yo 15 minutos antes Y ahora Otra pregunta Todavía más importante ¿Cómo logré este cambio físico En dos años? Soy consciente De que no es ninguna maravilla Todavía me falta bastante tratar Así Pero creo que es un buen trabajo Pero A ver Yo voy a opinar algo No es una grieta que al pibe Ojo No se comparen con gente El anime Te estás comparando con Paki No sé quién es este O sea Mirá lo que es este tipo Boludo No tiene músculos Tiene figuras geométricas En el cuerpo Amigo Ni por más que te ponga esteroides Amigo No se comparen con esto Porque nunca lo van a lograr Con eso te voy a comentar Se la coborra Se la coborra En el tiktok No podés Utilizar Imagen Sin consentimiento Te las Vas A ver Con mi abogado Era regil Lo re imprimida Si querés comparados Con alguien mejor Que sea con vuestro yo anterior Para que así podés ver Si mejoráis o no Eso me acordás Muy buen comentario No puedo creer que No puedo creer que un viewer mío Haya tenido un poquito De sinapsis nerviosa Boludo Que comentario que clavó Amigo Si querés comparados Comparados con algo Con algo Ay ya está Ya está ahí el comentario Le danlo La persona que va a aparecer Acá es mi ídolo Acá Ve Con una gran sonrisa Lo que va a apoyar Ahí Haciendo el movimiento Pélvico Ahí Ya la apoya La siente No lo puede creer Mira la cámara Como diciendo Lo logré Ya no soy más virgen Mira para adelante Como diciendo No lo puedo creer Está con una cara como No sé dónde estoy Pero estoy en el paraíso Vuelve a mirar la cámara Vuelve a mirar la cámara Vuelve a mirar la cámara Como diciendo Ya se terminó Fue los mejores Tres segundos de mi vida Y se va ¿Qué? Lo es Oh Dios Ya no vieron importar la cuenta Finges en otra persona Claro Se la denunciamos con Finges en otra persona Fraude Ahí se la denunciamos Pop Tienes 25 tareas pendientes 5 pruebas Al día siguiente Pero toca PR de pecho 190 kilos Pfff No Tata 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 me haganza fe estaba re groso ahi esta re groso esta como mi vecina termina de vida cuando estas en la joven te acordas que toca la espalda esta haciendo remo con la guacha lo banco, lo bancamos quiero que todos en cualquier momento me esten viendo espero que nadie mire cuando yo este pasando ay dios y me encanta hacerme la que no se para que me vengan a ayudar y siempre mi objetivo principal es el entrenador nunca lo habia visto el video nunca lo habia visto el video aprobacion estoy herida profe me ayudas? profe me ayudas muy bueno nunca lo habia visto, si nos fijamos bien en este video de masa aparece Juli 27 oh vivis en san justo Bernardo mejia en расcolita jajajaja los comentarios ah que el esempio ailleurs dale eso vienes,vieniste a ser bañado te fuiste bañado 20 ¿Qué vergüenza, Momo? ¿Opinás sobre esto o los vas a defender también? ¿De qué está hablando? Te voy a bañar. No me gustó la pregunta que hiciste. ¡Se indigna! ¡Se indigna! ¡Se indignó! No me gustó la pregunta que hiciste. ¿Qué camo que es, boludo? Soy Team Sangre, cheque, tetos, pero grande. Soy Team Sangre, cheque, tetos...